Medicina del Día, con el Dr. Seastraga Tecla B, nena, tecla B, nena Espera, nena, tecla B Tecla B Oye, tú no, oye, no es la tecla A, es la tecla B, tecla B Si no le da la tecla B, no sube el internet La tecla B Ay, es que me estaba dando para que no lo vea ¡Claro! Estamos ya en el aire, por favor vayanlo y atender a los pacientes Muchas gracias Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Les saluda el Dr. Seastraga Psicólogo, psiquiatra, terapista sexual Acupuntólogo, hipnólogo y también ginecólogo Recuerde su dolor, su molestia A través de la línea telefónica 1-800 Estás en la era 2000 La computadora Nuestra página www.huyequetejinco.com Allí verás Ay, se viniera ¡Esto! Ay, se viniera ¡Guau! Ay, ya viene Ya viene Llega, llega 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 Llego Ah, ya entiendo Este es el nuevo comercial de nuestros amigos de la compañía de agua Anunciando que ya regresó el agua por fin A esos lugares donde estaba Mira Picapo Lavería Sí, sí Ya no tendrá que lavar más A mano Puede usar su lavadora ya Qué bien Doc Dígame, shiny checker Ay, Doc Este paciente está bien malo Pero malo, malo, malo Está bien, pues yo lo atiendo ahora Por favor, mi De momento pensé que había habido un apagón, como una oscuridad Por favor, pase al lobby que voy a atender al paciente, por favor, mi shiny checker Sí Al lobby Al lobby, por favor, sí, al lobby Ay, tío Buenas, caballero Ah, sí, sí, buenas, doctor Dígame, ¿cuál es su dolor? No, doctor, yo lo que tengo es una... Es una preocupación ¿Qué le preocupa? Dígame, confianza Para eso soy el médico Sí Mire, doctor Lo que sucede es que... Que... Es que... Que no funciona No, no funciona, ¿qué? Que no... Que no funciona... La cuestión No le funciona... La cuestión A usted nunca le dijeron que la cuestión es como una caja con 500 petardos Que a medida que usted va usando, va explotando la cuestión, le van quedando menos 500 petardos 500 petardos 500 petardos Pero es que... Cuando... Cuando joven Yo exploté como 300 petardos Ajá Y después ya De más hombres Exploté como... 100 más Como 100 300, 100 Quiere decir que me quedan como 100 Usted... Usted contó lo que se le explotaron en la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!